El anteúltimo pleno de gobierno se desarrolló el día de hoy. El balance es sumamente positivo. La verdad que el pleno es una instancia de intercambio entre este cuerpo, entre el Consejo de Representantes y el Poder Ejecutivo. Como siempre, el Poder Ejecutivo, los miembros del Poder Ejecutivo, todo el gabinete, ha venido con toda la documentación respaldatoria de cada uno de los puntos que planteó la oposición. Cabe destacar que se incorporan todos los puntos que planteó la oposición. Los funcionarios los explicaron y la verdad que cuando uno escucha que esta oposición en algún punto irresponsablemente hace declaraciones en los medios de que no se le tratan los puntos, que no se le responden los pedidos de informe, en cada uno de estos plenos de gobierno que ha demostrado que eso no es real, que lo que están diciendo son falacias, que lo que están diciendo son mentiras. Venimos de ayer, la verdad que todavía no perdemos la capacidad de asombro. No votaron la costanera, no votaron la costanera sur, este tipo de oposición, este tipo de oposición que en cada uno de los medios hablan de un gobierno autoritario, un gobierno que le presenta absolutamente todo lo que ellos piden en cada uno de los pedidos de informe, donde no lo hacen solo en forma verbal, sino con documentación respaldatoria. Espero que esto, que el haberle brindado toda la información, cambie en estos meses que nos quedan de gestión, esta actitud irresponsable y mezquina que tienen los concejales de la oposición. No toda la oposición, quiero destacar eso, cuando digo de la oposición hablo del interbloque del Frente Cívico, hablo de la banca de la UCR, que plantean estos puntos, que luego van por los medios de comunicación diciendo que no se le tratan los pedidos de informe cuando esto es una falacia, y no solo que vienen los funcionarios, los explican, sino que dejan toda la documentación a disponibilidad de cada uno de los concejales. Licenciada, ¿cree que esto se pone peor todavía por el tema de que están cerca las elecciones, por el tema de la campaña, como usted dice, diciendo estas falacias? Indudablemente que es así, digo, y yo lo relaciono específicamente con lo que pasó ayer, que no hayan votado lo que es la costanera azul, una costanera que fue pedida por los centros vecinales, una costanera que vemos a diario, las quejas de la persona, de los distintos ciudadanos que tienen que transitar. ¿Qué dijeron ellos a la oposición? ¿Por qué no la votan? Por defender los intereses personales y patrimoniales de uno de los contribuyentes a la obra. ¿Cómo sigue la situación de la costanera después de esto? La situación de la costanera ahora depende del Ejecutivo, nosotros en este año legislativo no lo podemos volver a tratar. Pero bueno, volviendo al tema del Pleno, la verdad que es de destacar todos los temas que han planteado el Ejecutivo y la oposición constructiva que también tenemos. Por ahí, la Conseja Lorce ha planteado temas álgidos, como los que tienen que ver con la cooperativa San Roque, que ha quedado absolutamente claro con lo que ha ocurrido con una supuesta denuncia que ha realizado una vecina, la intervención del ERCEP, lo ha presentado el licenciado Pedrone, ha presentado todo lo que es el acta de constatación del ERCEP. Digo, cuando hay una oposición constructiva, lo que se busca es mejorar las políticas públicas y lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los vecinos.